Con la presencia del compañero Rodolfo Olivera Moreno, director de Texas en nuestra provincia de Granma. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel y a toda la teleaudiencia. Por fin llegó internet en el móvil. Por fin llegó internet en el móvil. Lo que me llama la atención es que en la mañana di varias vueltas, estuve en varias zonas de Bayamo, y no escuché a nadie quejarse de que había congestión en la navegación. Bueno, tal y como nosotros técnicamente esperábamos, llegó el momento del internet. No hay ninguna señal de congestión ni de problema en la red. O sea, las personas estaban tensas de que cuando se hicieron las pruebas, nosotros hicimos una prueba que se llamó a lo interno tecnológicamente prueba de estrés de la red. Es decir, se abrieron todos los canales para que todo el mundo pudiera entrar, pudiera navegar gratuitamente, y eso nos permitió medir y evaluar las redes nuestras. Y a partir de ahí hicimos una serie de correcciones tecnológicas y, bueno, ya surgió. Los primeros dos grupos de numeraciones están navegando. 52 y 53. Sí, 52 y 53. Esto es algo lógico. ¿Por qué? Porque cuando ya usted se entra el dato por primera vez, ya a partir de ahora toda la vida usted va a poder tener posibilidad de conectarse. Pero uno de los problemas que da es que estas redes están diseñadas para una declaración de usuario limitada. O sea, no es normal que todos los días se pongan un millón de usuarios en la red. Entonces esto va a permitir que los usuarios van a entrar en tres días y después libremente todo y se normaliza todo. Pero lo fundamental es eso, que ya tenemos internet en los móviles y que tenemos un servicio más de navegación por internet porque esto se suma a lo que teníamos en salas de navegación, a lo que teníamos en las áreas Wi-Fi. Nautogar. Nautogar. Muchas personas en las redes están navegando y están haciendo una detracción muy grande del servicio. Nosotros como cubanos decimos que esto es un servicio más a los que ya disponemos y que con este servicio nosotros nos ponemos a la altura total del mundo. O sea, no hay más nada que estos tipos de servicios para los usuarios en el mundo. O sea, cualquier área del continente tiene internet en sus casas, lo que llamamos nosotros aquí el Nautogar, tiene áreas de navegación por Wi-Fi. Nosotros tenemos áreas de navegación por Wi-Fi. Ya hoy tenemos más de 118. Tenemos exactamente 118 áreas Wi-Fi en la provincia de Granma. Hay lugares donde uno puede sentarse y navegar en un hotel, en un aeropuerto, en una sala. Nosotros tenemos Joven Club, Correo, en Texas tiene sala. Los hoteles tienen máquinas para navegar. Pero Granma es privilegiada y le voy a decir, en los últimos meses por cuestiones de trabajo yo he tenido la posibilidad de estar en diferentes provincias. En Mayabeque yo tuve que caminar 5 kilómetros para encontrarme un punto Wi-Fi. En Mayabeque y aquí en Granma, usted lo tiene cerca, el Wi-Fi. Granma es privilegiada en Cuba. Nosotros usamos una estrategia diferente que fue el de, cuando se decía al principio, vamos a armar un parque con 5 antenas, nosotros dijimos, vamos a armar 5 parques. Y así fuimos cerrando la ciudad. Y eso la población lo agradeció porque el de Rosa de la Mesa no tiene que caminar hasta acá, hasta el parque central. Se sienta en el parquecito de Rosa, que tiene menos condiciones, pero es más cómodo para las personas, se le alivia la vida a malas personas. Yo te decía que esta última variante del servicio de navegación de Internet es una forma más de acceder a los servicios que están hoy en la red global. Hay que recordar que más de 2.000 empresas hoy tienen servicios de Internet. Y que somos los propios cubanos los trabajadores que también navegamos en las empresas. Eso no podemos olvidarlo. En las escuelas, ya hay muchas escuelas que tienen navegación de Internet, las universidades y demás. Pero esta modalidad es realmente la de mayor acogida en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha buscado la forma de andar con sus medios y recursos y nada más cómodo que el móvil. O sea, ya realmente con todas las aplicaciones móviles que hay en el mundo, la tendencia es hacer sugestiones, ver, reservar, pagar, comprar a través del móvil y era elemental que tuviéramos la asistencia nosotros tecnológica para poder navegar. Esta navegación en mi móvil me pone a la altura de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Puedo hacer con la navegación en mi móvil en Bayamo, en Río Cauto, en Jiguaní, camino a Holguín, en Las Tunas, lo que hace cualquier otra persona en el mundo entero. Sí, mira, al igual que en el mundo entero, las áreas y la tecnología ha ido avanzando. La tecnología 2G fue la primera tecnología que surgió para hablar. Básicamente era para hablar. Cuando surge el 2G Plus, que le llamaron, se le agrega el tema de los SMS, se le da potencia al SMS, pero ya la tecnología 3G, lo que llamamos la tercera generación del móvil, surge ya para potenciar los datos. Y el 4G hace maduro la tecnología de datos por la red móvil. Nosotros en estos momentos estamos en la provincia de Gramo, en todas las cabeceras municipales, tenemos hoy 3G. Y en estos momentos el país ya tiene 4G en el área de Varadero, en el área de La Habana, ciudad. Y el año que viene, los planes de nosotros están ya a instalar 4G, al menos en la cabecera provincial. Vamos a tener el 4G, que esa es la tecnología más dura que hay en el mundo, porque el 5G es a la que aspiramos llegar. O sea, que nosotros estamos tan cerca del mundo como aquí. Exactamente. ¿Hay alguna restricción para la navegación en el móvil? Ahora, nosotros estamos sugiriendo a los clientes que tienen que ver, que se conecten con todas las características que hemos explicado y que se les marque el 3G o el H+, que se ve, que es que está usted en un área de 3G, porque es realmente el recomendable para navegar. Decía que la tecnología 2G se hizo más bien para hablar. Puede hacer algunas acciones y entra el Facebook, pero es más lenta realmente. Pero el que estamos diciendo ahora es sobre el 3G. Claro que si usted sale de la ciudad de Vallamos y va, por ejemplo, para Holguín, cuando se aleja de la ciudad, pierde el 3G. Se le va a ir perdiendo el 3G. Cuando llega Caotocristo, engancha el 3G. Cuando sigue por Cacocún, o sea, de Caotocristo para adelante, pierde el 3G. En Cacocún vuelve a enganchar el 3G. Y llega Andorguín, vuelve a enganchar el 3G. Pero hay tramos de la carretera que hoy, usted puede hablar por teléfono, pero la navegación es incorrecta. O sea, no es buena porque pierde. O sea, las centrales están, las radiobases, usted puede hablar porque habla por un alcance de 2G, pero el dato es fuerte sobre la tecnología 3G. Esas son cuestiones que hay que explicar a la población. Poco a poco, el desarrollo tecnológico llegando. Hoy Vallamos tiene 22 radiobases en la ciudad. O sea, y es una ciudad que es bajita por el tema sísmico, pero en el mundo entero que se llenan las ciudades de radiobases. Pero bueno, decir que nosotros hoy tenemos esa oportunidad. Se critica mucho el tema de los precios. Ahora, no, no, yo quiero dejar el precio para el final. Quería preguntarte, ¿tengo como cubano alguna limitante para navegar? No, ninguna limitante. La verdad, nosotros, a ver, nosotros aquí también hay que entender lo que es el bloqueo. Muchos clientes nos acercan. Nosotros tenemos sitios que los proveedores de esos sitios no nos dan acceso. Y no podemos navegar. No somos los cubanos. Cuba no bloquea ningún sitio. O sea, en el mundo entero, cada usuario es responsable. Y en el mundo entero, por ejemplo, se bloquean los sitios de sexo, de pornografía. Eso no es un problema de Cuba. Esos son sitios bloqueados en el mundo. ¿Me entiendes? O sea, que eso que las personas dicen, no, pero yo quiero entrar en la pornografía. No, en el mundo entero eso es bloqueado. Lo bloquean. Los mismos que lo ponen, hay empresas que se lo bloquean para que no salgan a las redes. Fofi, precio del Nauta, o sea, el Nauta no, Internet en tu móvil. Sí, bueno, aquí salieron dos, hay dos variantes. Una, que usted adquiera de su crédito en el móvil y se habilite uno de los cuatro paquetes. El de 600 megabytes. Aquí hay que diferenciar una cosa. Estamos acostumbrados a hablar de velocidades, que eran los megabytes por segundo. Cuando decíamos, vamos a un sitio Wi-Fi, en el área Wi-Fi, la velocidad son de dos megabytes por segundo. Cuando contratamos el Nauta hogar, la velocidad que contrata mayormente la persona es el de un megabyte por segundo. Y en el tema, eso son navegaciones en la red por tiempo. Y en el móvil es por volumen. Entonces aparece la terminología megabyte. Entonces, los paquetes son de 600 megabytes, de un megabyte, de 2,5 y de 4. O sea, son paquetes. Y puede hacerlo también por consumo, o sea, libre, que le descuente. Ahora, si usted no se adhiere un paquete y hace por consumo, usted en cualquier momento activa sus datos móviles sobre la APN en Nauta y usted puede entrar al Google, puede entrar al Facebook. Usted puede, lo que el consumo es mucho más caro, realmente, que si usted quiere un paquete. Pasa con lo mismo de los paquetes de las bolsas Nauta, la bolsa de Bo, esa que teníamos la empresa, que al usted tener un paquete, realmente le hace, le da una bonificación. O sea, que la sugerencia hoy está en adquirir un paquete. En adquirir un paquete. Hay un paquete de 7 CUC, que es el de 600 megabytes, y las personas preguntan, ¿qué hago con 600 megabytes? ¿Qué hago con un gigabyte? Entonces, esto lo va a ir aprendiendo el mismo usuario sobre la vida práctica. Hay algunas sugerencias prácticas. Por ejemplo, los detractores están hablando, si tú vas a una película de 800 megabytes, te salen 8 dólares. Bueno, nosotros los cubanos nunca tuvimos internet. Yo pienso que no nos vamos a poner a bajar películas por el móvil ahora. Vamos a seguir viendo las películas como las teníamos, las copiamos en una memoria, las vemos en la casa. Vamos a la Habana a ver el cine latinoamericano. Bueno, o sea, el móvil no llegó para nosotros ver películas. Sin embargo, no hablamos de las bondades. Si hablamos por teléfono, que es como mayormente se habla hoy en el mundo, sobre la red de datos, una llamada telefónica. A ver, una llamada por WhatsApp. Si usted tiene WhatsApp, yo tengo WhatsApp, y yo te llamo a ti aquí en la ciudad de Bayamo, por audio, no llega a un centavo el minuto. Y hoy una llamada cuesta 35 centavos el minuto. Entonces hay que hablar de las bondades de la red. Poco a poco nosotros vamos a ir migrando, que usted va a llamar a sus amigos, a sus familiares, por WhatsApp, por Imo, por alguna de las aplicaciones. El uso de la mensajería en los países desarrollados es más por WhatsApp y por datos que por SMS. Y si usted hace una videollamada aquí mismo local, ¿me entiende? Te cuesta unos 2,5 centavos, 2 centavos el minuto. Quiere decir que cuando nosotros cojamos práctica y todo el mundo tenga el Imo, el WhatsApp, nos llamaríamos a través de la red de datos, y es, fíjese, de 35 centavos el minuto a 2 centavos el minuto. A 2 centavos te bajas. Entonces esas son las bondades que hoy tenemos que ver. Y decir que esto realmente es la aparición de un servicio más para facilitar la vida del ser humano y que también el precio tiene que ver con la disponibilidad y capacidad tecnológica. Y que la tendencia siempre va a ser a bajarlo, como hemos hecho con todos los servicios de nosotros. O sea, hoy nace este primer paquete en 7 CUC, pero la tendencia es que en algún momento... Y después van a aparecer las ofertas promocionales, desde el exterior, desde aquí, todas las opciones que nosotros hacemos para un poco, ok, aliviar también el acceso a las personas. Qué bueno. Gracias, Rodolfo Olivera Moreno. Me disculpa si en algún momento le dije fofi, pero es que la fuerza de la costumbre llega a que uno diga lo que no debe. Pero bueno, así es como cariñosamente sus amigos y compañeros de trabajo le tratan, director de Texas, en nuestra provincia de Granma. Así vamos terminando la revista de hoy. Y provechosa, en la que tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Franco, conocer acciones que tienen lugar con... y... 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 ¡Gracias!